saludos cazalogros hoy os traigo un análisis de logros y gameplay de galactic wars x este juego salió a la venta el pasado 29 de abril de 2022 por 7,99 y es un shooting up vale muy clásico que como vais a ver el juego al ser un poco difícil requiere mucha habilidad y os puede llevar desde 30 minutos hasta dos o tres horas depende como sea usted el juego tiene 17 logros para mil gs vamos a ir viéndolos yo he iniciado con el perfil secundario después de haber jugado con el principal y me ha dado tres logros que no sé por qué me los ha dado porque no ha jugado con este perfil vale pero igual os lo comento este es muy fácil lo vais a hacer seguramente vais a verlo en el gameplay como lo saco es por sacar una una vez una primera vez una oleada perfecta la oleada perfecta es por eliminar a todos los enemigos que salen en pantalla vale por continuar después de quedaros sin créditos y por continuar después de perder todas las vidas como digo estos tres logros me lo ha dado me lo he sacado en el principal y no sé por qué me lo ha dado en el secundario al iniciar el juego vale la mayoría de los logros os lo van a dar una vez acabéis vuestra primera vez el juego son tres niveles vale con un jefe final en cada uno de ellos cuando acabéis con el tercer jefe deberías tener la mayoría de logros y luego hay logros por acabar el primer mundo el primer nivel con cada una de las tres naves vale la nave las tenéis desbloqueadas desde el inicio del juego bien tenéis otro por perder en vuestras tres vidas antes de llegar a la tercera oleada o sea que es muy sencillo dejáis matar y ya está por conseguir cuatro oleadas perfectas con en una ronda de cinco veces consecutivas vale conseguir el máximo de poder de disparo esto lo sacáis os saldrán como power ups y cada vez que le disparáis el power up cambia tenéis que coger el de power que es como un símbolo rojito vale los seguís cogiendo hasta que os dé este logro lo mismo con los power ups pero este tiene forma de misil vale esto es por llegar a poder entrar en la tabla de puntuación si dejáis el juego en el menú principal mira aquí ahora mismo está saliendo de fondo tenéis la puntuación la mínima que tenéis que llegar como veis es 87 mil 840 para que os dé este logro esto es lo que os decía que hay tres logros uno por cada nave por pasar la primera visión con la bolsen con el lexus y con el gixus vale son los tres tipos de naves y los tenéis desbloqueado de inicio no hace falta que paséis el juego ni nada tenéis desde que iniciase el juego tenéis otro por completar la primera misión sin morir ni una vez sin perder ni una vida completar una misión con un rango b o superior como veis no es fácil porque sólo lo tiene el 5 con 84 por ciento de hecho a mí el juego no me ha parecido nada fácil vale completar una misión con la precisión del 50 por ciento o mejor completar la segunda vencer al último jefe completar una misión sin coger ningún power up de escudo vale está medio dificultillo porque tiene el 5 con 31 por ciento pues lo dicho ahora vais a ver un gameplay para que os hagáis a la idea de que va el juego y si es posible que lo hagáis en menos duro ahora mucha gente lo tiene pero yo creo que es porque les gusta mucho los shooting up yo estoy bastante oxidado en este género y a mí me ha parecido un juego difícil vale sobre todo como digo porque no hay ningún botón que tú dejes pulsado y siga disparando sino que tienes que estar machacando todo el rato el botón y la verdad es un poco cansado este tema y yo no he visto ninguna opción ningún menú de opciones en el juego para poder cambiar esto ni siquiera para bajar música ni nada simplemente le das juegas y ya está bueno dicho os dejo el gameplay a ver si os gusta y si os gusta ya sabéis 799 para estos 1000 gs ya repito si sois unos pros en estos shooting up seguro que se los hacen bastante fácil así que nada os dejo con el gameplay hasta la próxima nada os dejo con el video ¡Seal! ¡Gracias! ¡Siu! sí 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 ¡Eve! 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 ¡Wow! ¡Eve! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.